Bueno, comienza el sexo del cerdo Ayer esperando un poco de la concha de la madre ¿Está todo pronto? A ver que se me enredó un huevo A ver que se me enredó un huevo ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Ven por acá? ¿Y por dónde subimos recién? Bueno, vamos a hacer este recorrido acá ¿Por ahí subimos recién? Ese es muy leve, me dice Charlie ¡Vamos! 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 Un poco de barro Hay un problema técnico ¿Qué pasó? El casco se me sube pero río Ahora sí, vamos Vamos por acá ¿Qué? Porque si ahí ya bajamos y se termina No, pero queda la otra bajada Pero no queríamos subir por ahí nosotros Hoy no subimos por acá Bueno, no, no sé No suqué ahí, pero vamos Cambio liviano siempre para esto Si no, no lo subís nunca ¿Cómo va a tirar para atrás? Está húmedo de la tierra, ¿viste? Esta era Estás con un cambio recontra pesado Ojo ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Mucha piel la suelta la suelta anda dale que paso? con el casco que pasa con el casco? es el mundo que se ve bien acá uuuu jajaja dale vamos parqueate por adelante dale vamos que bueno que estuvo sarpado sarpado esto esta mejor por favor ojo acá y 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 por ahí por ahí por ahí y 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